Autoridades de salud brindaron este 26 de marzo los pormenores de las personas contagiadas y no contagiadas en centros de contención. De los 885, 13 positivos, el 77% son hombres, el 23% son mujeres, las edades van de los 23 años a los 73 años. También el representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en El Salvador, Carlos Garzón, habló acerca de la situación actual del país con respecto a la pandemia de COVID-19. Pero pongamos un grupo de 100 personas que enferman, 100. De esas 100 que enferman, 80 personas hacen sintomatología leve, moderada o ninguna. La gran mayoría de pacientes entre el 83 y el 90 y tanto por ciento hacen fiebre. Hacen fiebre. Por eso es muy importante tomarse la temperatura. Nuevamente, el viceministro en Operaciones en Salud y el representante de la OPS en El Salvador hicieron el llamado a la población a quedarse en casa, ya que el virus es altamente contagioso. Al cierre de esta nota, se contabilizaban 13 casos de COVID-19 en El Salvador. Este fue un informe para la prensagrafica.com.